¡Hola! ¡Ay, qué bonita, preciosísima! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡HAPPY BIRDDAY! ¡HAPPY BIRDDAY! ¡Cántalo! ¡Cántalo completo! ¡HAPPY BIRDDAY! ¡HAPPY BIRDDAY! ¡HAPPY BIRDDAY! ¡HAPPY BIRDDAY! ¡VENDRE! ¡Storby! ¡Rodín! 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 ¡Estorby! ¡VENDRE! ¡Rodín! 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 ¡BIM BIRDDAY! Baila, 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 Baila. Muestra tu cola, Jago. Hermoso, caballero. Hello, hello, hello. Vicky. ¿Cómo estás? Besito. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hello. Ay, qué hermosa. Happy Brat. Happy Brat. Yay, Vicky. Es... Es fitness. No eres a pelear. Vicky, yay. Vicky, ah, ah, ah. Vicky, ah, ah, ah. No puedes hacer eso. Exacto. Hola. No. No, 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 no. No puedes hacer eso. No. No, hurra. No, nada. Y ahora llora. No. 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 En la cámara quedó grabado. ¿Qué fuiste tú? No. 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 No importa que le cuente a su papá, no me importa. No importa que le cuente a su papá. ¿Escucharon que digo que le va a contar a su papá? No importa que le cuente a su papá, usted se portó mal. No me importa que le cuente a su papá. No, nada, de hecho. Ajá. Y véanlo a él. Él todavía defendiéndola. Él está enojado conmigo porque yo le estoy regañando a ella. Vean. Exactamente. Tú eres la pelionera. Y estás de chismosa. Diciendo que le vas a contar a tu papá. Ok, pues llámale a tu papá que te venga a defender. Ya la matita. Llámale a tu mamá, a tu papá que te venga a defender. Vamos. No. Los Vicky Lovers saben que tú no fuiste. Digan ustedes, se han tomado cero a alguien como Vicky. Que hace las maldades y se hace la víctima. Yaco y el todo dulce. Yaco, no le importa que ella lo trae mal. Ella va a acariciarla. Yaco, basta tú también. Date tu lugar, Yaco. Yaco, estábete. Ella te va a picotear. Ella te va a picotear todo. Yaco, baila, 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 baila.